Colón y cómo usa la estrategia de defensa Bruton, el debutante en la dirección de los Piratas. Ante la sustitución de José Jaime, entendemos que está cruzado de pierna al final del banco de San Germán. CJ Bruton trae a uno de sus mejores jugadores defensivos, que es Greg Stevenson, que sale, que saca a Ian Longhart, en cancha a Tucker, Stevenson, a Podaca, David Huertas y Darius Washington. Bueno, esa es la situación, amigos fanáticos, en este quinto juego, entre Atléticos y Piratas. Continuará la serie con el sexto choque en Quebradillas el próximo miércoles. Va al saque San Germán, restando 6.7 segundos y perdiendo por tres. Manuel de Jesús bien peligroso en este tipo de jugadas. Aquí está Peyote, el pase para Harry, Harry va de tres. ¡Echale! Lo empató. Y aquí hay falta personal. Y la comete de Jesús. La comete de Jesús faltando 2.3 segundos. Y lo importante ahora, que el que vaya a la línea del tiro libre es Tucker. Bueno, si está en condiciones, porque reclama que está, que no sabe dónde está. Está noqueado. Y aquí, si le cuentan, pueden llegar a 30 fácilmente. Sí, sigue noqueado. Ahí está Nelson Colón. Bien, pero bien molesto. Y se está arrimando a que le piten una falta técnica. Súper molesto Colón. Y ahí sigue en el suelo Tucker. Y en esta noche, Tucker ha ido tres veces a la línea del tiro libre. Por eso hay que dar falta, Ernesto. O sea, personalmente hay que dar falta porque tú lo llevas a ganar el tiro libre. Le convierte en el triple David Huerta, que tiene a Washington solo en el lado izquierdo. La pasa al frente a Tucker. Y ahí es que viene la falta de Manuel de Jesús. Aquí está la repetición. ¿Cuándo? Ahí no la podemos ver. Ahí no se vio. No se pudo ver. Lo importante es que el festival de canastos de tres de los atléticos los ha tenido con vida en el tercer y cuarto parcial. Y tienen la oportunidad todavía de la victoria con el pizarrón iguales a 83. Como es el baloncesto, la jugada inicial. Estamos viendo la repetición. Y eso falta. Con el brazo izquierdo, con su cuerpo. Y colisión, una colisión. Hay contacto. Y la consecuencia es que el balón vaya afuera. Y ahora mandan a Lloreda para tratar en caso de que falle Tucker la opción a tener el rebote. Ninguno de los dos equipos tiene tiempo. En tanto, un segundo tiro libre convertido por parte de Pilla y Tucker. Para el reloj. Para el reloj. Pero no pueden adelantar el balón. El balón tendría que sacar de la línea de base 2.3. Y estará en sus cabales Tucker. Después que se ha recuperado después de sacar de la línea de base. Pero Leo, anotar uno o anotar dos. Realmente no hay diferencia porque como quiera tiene que ser un tiro de tres el que gane el partido. Un segundo intento que se falle. Pone inmediatamente a correr el reloj. Versus el tú sacar la bola. Poder llevar la bola adelante. Y un tiro desesperado, pues qué puede ocurrir. Aquí está Tucker. Iguales a 83. Hecho el primero. Y una alternativa, que esto es táctico, es fallar el tiro libre. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Es fallar el tiro libre para que el reloj corra. El reloj corra. Que esté corriendo. Claro. Seguro. En el momento en el que toquen el balón, el reloj comienza. 19 en la noche para Tucker. Ballando. Aquí la bola está en el aire. La tiene Peugeot. Y se acabó. Ha ganado el equipo de Quebradilla. Y allá, cuando iba a Washington, uno de los jugadores de San Germán, intencional o no intencionalmente, le dio un golpe. Y aquí vamos a ver cómo concluye todo esto. Vamos a ver cómo concluye todo esto, amigos fanáticos. Y el entrenador Colón está completamente fuera de sus cabalos. Sí, está bien, pero bien molesto. Aquí trata de calmarlo, inclusive hasta Giron Mincy. El juego ha concluido 84 por 83. Y las tres victorias de Quebradillas por apenas un punto de ventaja. En el primer juego, aquí. En el segundo juego, en Quebradillas. Y en el quinto juego, aquí en San Germán. Así que, amigos fanáticos, la serie ahora 3 por 2 apareciendo a Quebradillas. Y se producirá el sexto juego, amigos fanáticos, en la cancha de los Piratas el próximo miércoles. Nos vamos a unos mensajes.